un día más no sé que no hay mercado ah ok ¿Dónde estábamos? Ya pasa por el pere No sé si lo puse, ¿no? Según yo A ver, a ver, a ver Está cargando, está cargando ¿Será este? Ah, es este Pocah vida, ¿recuerda? Creo que me mató un creeper No tenemos pan No tenemos pan Ah, nos tenemos Mmm pues no manches, no se me caigo no te podemos andar no hay animos como hace? no, acá perdón por esto vaquita tengo piedra puedo hacer una mesa de crafteo voy a poner esto chido 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 y su pollito y su mano hierro ayer quítate muchas no 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 Sí, sí. Súbete Tengo tierra así No Vamos, vamos ¿En serio? Dorito Saben lo que toca, ¿no? No, ya sé que vamos a morir Ok, ok No, pero Dudo Es que A ver si vamos a caer ahí en vez del agua O sea, vamos a caer más aquí O sea, no en el agua, vamos a caer más aquí En vez de aquí Esa es mi duda Si procesado con mucha rapidez Podría Que si lo lograra O no No necesito ¿Por qué puedo caer? A ver Uy Uy Uy, no manches Se logró Se logró Pero Oh my god Eso es agua No es todo eso No es todo eso Y no fue ese hoyito que está ahí Que era lo que se cayó No, como que me dice que me está cayendo la vista Vete al agua Llegué al agua Vamos Hola Hierro, ¿ya vieron? Ah no, es oro ¿Qué es con? Mmm 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 ¡Ay, no chupales! ¡Ah! ¡Ay, soy un estupido! ¿Por qué fui allá? ¡Nú! ¡No, papu! ¡Ay, no! y la persona que se ha pasado la persona que se ha pasado y tú que tú con las claves no alejate alejate morir que te morir que te morir que te morir a Yo creo que se me pudo ocurrir ¡Sorpresa! ¡No manches! ¡Garrate! ¡Garrate vos, largate vos, largate vos! ¿Por qué no se hace de día? No espera Correle, correle, me metí en un lío Me metí en un lío, me metí en un lío No Ah, pensé que fue la araña Vamos a dejarlo hasta aquí con la carita de la buquita Espérese, joven Joven, ¿tienes lo que has que decir? Que ya valimos queso Cálmese, Tommy, cálmese, cálmese, cálmese No, cálmese, cálmese Cálmese, don Juan Suba así y pam No, así como te voy a tratar de matarlo Que se muera Morito, 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 morito O sea, sale, si no, sale, dale Ah, no Ah, si quisiera abrir un mob Mira, Roberto Es que lo vamos a dejar Mira, Roberto, aquí mira, Roberto, dos Dale os cono, morito, morito, morito